La evaluación y la superinflación que tienen eso va a cambiar Obviamente, o sea, en teoría se tiene que recuperar Una de las cosas que apoyaría mucho el tema de la reorganización sería de organizar el país Y que eso ya se ha dicho mucho por eso Pero eso es un proyecto en Colombia, en Colombia se habla mucho también de eso Y todavía está muy, 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 muy sano Así que la reorganización afecta a otros autónomos, sobre todo el robo de los olympicos El tema de las comunidades, ¿por qué no hay una sola manera? Porque cuando estoy quedando con todo eso, la diferencia de los autónomos Primero, ¿por qué el mundo entero no es un solo país? Tijaros de fronteras No sé, no es que haya, se debe haber un grupo, entonces provincia Por así decirlo, y que todo sea provincia o departamento o lo que quieras Y yo ser un terreno No venezolano, colombiano, argentino, un terreno Porque entonces, si a mí me da la gana Lo que a mí me cuesta un vaso de tomar bola en Francia Me tienen que contar en Colombia, en Argentina, en Pekín, en donde sea Porque somos un solo país, con un solo alberto Y que el país entero no sea organizado ni regido, ni dirigido Por una persona, sino por un grupo, otro solo ¿Quiénes son estas dos personas? ¿Cómo se determina que es un riñón a través de armas? Eso es muy fácil Y no de pruebas de conocimiento Sino de pruebas de genialidad Y el profesor me decía Eso es utópico, eso no puede ser, eso es una valla Y hoy día Todos me preguntaban, pero ahorita es mi tendencia Religiosa, espiritual Este, va encaminada a que la creencia que se tiene Sobre la ciencia Y eso precisamente que estoy diciendo Lo leí hace poco Yo así como que Yo no adiviné dicho eso Se llama geniofrasia Y es así Eso se protea Yo me sorprendí Yo era así como ¿Qué? Yo esta gente me copió Me robaron tal cual No, bueno, yo no El del 73 El escritor de ese libro Que yo estoy siguiendo Lo escribió en 1973 Y el dijo O tuvo mucho continuado en ese momento Que todo el mundo dijo que era loco Que además habló de tecnología Y de eran robots Y de tecnología Y de inteligencia artificial Y de crear realidades virtuales En el 73 Que casi que no había teléfonos Y el dijo todo Un montón de bailas Que hoy día se están cumpliendo Y mucha gente Cuando lee el libro Y dice Mierda Si eres de carajo No te dice Esta baila en el 73 Fue un drogadito De la mierda Con mucha visión Fue un carajo Que tenía una mente De la ciencia de acción Brutal O realmente Recibió el mensaje Porque no sé Que recibió el mensaje Cualquiera de las tres Si yo dije Cualquiera de las tres A mí me funciona Porque realmente Tú lees la baila Y te dice Que híbrido Si yo se acerca La genialidad Tú Y el Si quieres Te mando el libro No sé si lees No sé si te gustaría leer Yo ese libro Me invento Vamos a ir En fíjate Vamos a ir Se en.'s ¿Quién se muere? Los de las 18 ¿Por qué tú te moriste? Bueno, yo estaba en las 4 Los de las 4 no se murieron ¿Y qué pasó antes? ¿Y qué pasó antes? Yo le dije que se enfermió para las 4 Ay, me puteas Eso está como la manzana Sobre todo, me puteas Gracias, un placer Adán, ¿por qué tú te fuiste al paraíso? Yo no me quería comer la manzana ¿Y qué pasó? Eva, Adán, yo la mordí muerte Eva, yo digo que no, Eva Adán, no me hagas a rechar muerte la manzana Coño, Eva, para bolas Yo digo que tú tiras todos los frutos menos que éste ¿Por qué tú quieres que éste? La muerte es un botón juguente ¿Pero cómo eso? Madreta Expulso, Eva No, Eva, arrojento ¿Qué más? 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 Yo fui mirado a todo, a quien murió en la silla 18 años. Espero viajar el 14 a Cartagena y quedarme hasta el 3 de enero. Pues te voy contando que va a pasar, si quieres yo voy a estar, no se que vaya a ocurrir. No quiero contar en este momento. Se supone que yo tengo regreso al 3 de noviembre. Tengo que tardar sobre una semana. ¿Basta hasta el punto que viene? Si, para eso vengo a otras cosas profesionales, a ver otras cosas y dependiendo de eso me regreso al 3. Y me van a ocurrir dos cosas. Lo que estoy atrayendo, pidiendo a mi alimento de eso, a Dios, para lo que sea, es lo que vaya a hacer, porque sé que se va a dar. Eso es para mi, ya eso está decretado. Lo más seguro es que yo regrese a Cartagena solo a buscar la moto con la empresa con la otra vez. Entonces me quedo, me quedo nuevamente con la otra vez. Si no ocurre, que no va a ser, porque me refiero a Cartagena solo a la gente, entonces no me iría a buscar la moto. Igual voy a estar hasta el teléfono si no quieres, que no pueda dar algo a la mano a tomar un café o lo que sea. A ver. Sí, claro. Mucho. Lo hice en los calé. Mucho rojo. Papi. No, no, yo sé. Yo no manejo ni el papi. Me molesta. No será el mami, venga, mamita. No sé si un amor. Yo no uso el ciclo de la moto con el papi. Pero si suelta con el papi. Me voy a decirle a ti, pero yo no voy a comer. Papi pasa a meditar cosas. Sí. Pero es por... Pero... Sí. Es más. Está loca. No lo conocí. 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 Me decís decirte. No sé. Me dice, no, hay que ser cosa. Papi, yo no sé. Así. Sí. Pero eso va a ser una persona que te sale. Pero, digamos, estás conociendo a alguien. Yo, no sé, estaba antes cuando empecé a conocer allí, la gente que está en la vida. Mi amor, linda. Mi amor. No soy ni tu mamá, ni soy tu princesa, la conozca por lo que nos fue a mí. Yo te pregunto, ¿qué va a decir? No. Yo creo que lo más que te puedo decir mucho, mi caso es negra. No se dice negra. No, entonces ella también dice que se conocía mi negra. Negra me dice. Está en el momento de irás, pero ¿por qué? Es una expresión. Y el dorazo, ¿verdad? No sé. ¿Por qué carajo me dicen? No es todo. No, 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 no. Ahí que ellos utilizamos expresión, es que uno a veces no entendemos, y dos, la utilizamos tan comúnmente que puede significar algo. Marica. Yo soy marica nato. No, no. Está bien. No, pues me futeaste ahorita. ¿Por qué me futeaste? ¿Esto por ejemplo? ¡Conor real! Y yo dije, ¿en serio? No, yo esas frases no. Pero sí, normal. Pero aquí, ojo, en Venezuela no decimos. En Venezuela no decimos. En Venezuela no decimos. No decimos que realmente o nos vamos a la manos. Porque ya es un gradiente de insultos. Para nosotros te lo tenemos que estar diciendo, no tenimos manos. ¿Qué bolas? Entonces, ya aquí es muy común, entonces, se nos pega. ¿Aquí tú decías en oculto a botón? No, bueno, sí, sí, bueno, sí, pero normalmente yo soy madre. Yo sé que es un término duro, pero es muy común usado aquí. Yo soy madre, digamos con la gente de mi trabajo, no. Normalmente con la gente de mi trabajo, sí. Las personas, ¿no? Porque las niñas son personas muy cercanas a mí, entonces es marido. ¡Mierda! Tanta idea he venido a Cartagena y me quedo el chiste. ¡Mierda! ¿Pero no rones de soy madre? ¡Mierda! ¡Mierda! No sé qué lo dices a mí, pero creo que para qué. ¿Qué? ¿Seguyes? ¿Qué? Casi. ¡Más! 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 y como que si fueras decir maja maja ahora di maja maja ya te entendí que hace vocalización vocaliza en cartagena como oye habla así como los cubanos y ahora no lo hablo así también para ser arreglado te llevo y ahora si tuviste auto volvía en el campo en el campo en el campo en el campo en el campo